Hola a todos Hoy voy a estar un nuevo video para el canal Bueno, comenzamos Hoy fue la noche Hoy fue la noche Se ha citado un nuevo Personaje En Fortnite Vamos a ver en pantalla Este personaje Pues No se sabe si va a llegar Mañana la pasada O Quizás una semana No se sabe todavía Pues bueno Y también Fortnite Ha puesto en la tienda un nuevo personaje que Supuestamente Viene la mitología antigua Vamos a poner en pantalla Este personaje Pues Llegan a Fortnite Chica Y Cancerbero Vamos a poner Chica y Cancerbero Pero Solamente Estas 2 2 100 Pagos Y si quieren comprar En la tienda Pues Compranlo Y Mucha suerte con ese personaje También ¿No? Y Muchas gracias Por este Ver este video Y Si quieren mas Informacion acerca de esto Pues Solamente Suscribete Dale like Y comenta Que Que notificaciones Tienen Para Enseñar A los otros Como un grupo Gracias a todos Y Nos vemos Hasta la próxima Y Chao Chao